Desde la tierra linda de Pichoca Bambu Bamba, Sota Bamba, Zapurima Aquí está su hija Sí, la chica que enamora Celestina, Celestina Zamora Borracha, me llaman borracha Perdida, me llaman perdida Cervezas en cada paso Lejoras en cada esquina Me llaman borracha Con toda la razón Cervezas en cada paso Lejoras en cada esquina Me llaman borracha Con toda la razón Haga escuchar esta triste melodía Cuando cantas en cada esquina Me llaman borracha Me llaman borracha Me llaman borracha Y me tomo mi chel de carajo Salud Yo ando, cantina cantina Yo lloro, corazón herido Porque me ha traicionado Porque me ha engañado Ese maldito hombre Con otro cariño Porque me ha traicionado Porque me ha engañado Ese maldito hombre Con otro cariño Llévala, llévala ¡Ahí! Lo pagarás, son muy caro Pagarás Por todo el daño Que tú hayas causado Lo pagarás, son muy caro Pagarás Por todo el daño Que tú hayas causado Con otro cariño Para mis amigos De la Superdinestia San ¡Salud Esteban Llanos! ¡Ya pues! Oye, ¿dónde está tu cariño ¿Dónde está tu cariño? ¡Arriba! ¡Tango, bamba! ¡Vichaca! ¡Eso! ¡Muchaca! Mi gente alegre de Cusco, gracias Arequipa, gracias Puerto Maldonado, lindos recuerdos Huancané, Cucina, Ananea, La Rinconada Vamos bailando, zapateando, zapateando ¡Ponita más! Sigue, 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 así, 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 así ¡Ay, Celestina, Celestina, Zamora! ¡Tú sí me enamoras! Con dulce canto y todo con la voz ¡Ay, Celestina, Celestina, Celestina!